¿Qué pasa? ¿Quién quiere una pelota? ¿Eh? ¿Quién quiere una pelota? Uy Aquí potrillo Mira la abueli Mira la abueli que viene a por la pelota A ver, abre el peloto ¿Quién lo va a coger? ¡Clicky! ¿Qué estás comiendo, manzana? A ver, qué parió ¿Y la pelota, Flicky? ¿Y la pelota? ¿Ahí está? Dame Joder, trae la pelota, anda La tiene Flicky ¿Cómo te la ha dado? A ver, que vamos allá Lanzamiento Un, dos Eh ¿Qué te pasa a ti? Vinagre ¿Qué te pasa a ti? Hola, hola Bueno, vamos allá ¿ Billy te mire tasty, ch gedro? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Gracias! ¿Qué te pasa a ti? ¿Vale? Ah TIP